Jungla Urbana nuevamente premia a sus aventureros y esta vez el regalo fue un espectacular GPS y fue muy fácil, solo tenías que enviar referidos a nuestro contacto y así te ganabas este innovador premio Hola a todos, ¿cómo estás? Soy Ana Hernández, soy la ganadora de los participantes de Jungla Urbana me acabo de ganar un GPS, muchísimas gracias a todos por participar y sigan participando en Jungla Urbana Bueno, me lo gané porque me llegó un correo de Jungla Urbana a mi correo y pues envié muchos correos a mis amigos, compañeros que conozco y para que participaran y conocieran de la página de Jungla Urbana Les mando un saludo, sigan participando que Jungla Urbana sí cumplió